Amber reporta a Otto la solicitud de la antientropia. Al parecer, los datos obtenidos de la Soulsteel de la Luna están codificados y necesitan sangre caslana para poder acceder a ellos, por lo que piden al obispo que su soldado siga en las instalaciones de la antientropia. Otto accede ya que su intención está centrada en el hacha de la muerte, por lo que da permiso a Einstein de investigar el tiempo que le plazca. Siegfried acepta de igual manera, ya que Welt dio su vida para obtener esta información y se ponen manos a la obra. Siegfried es proyectado en las grabaciones codificadas, mientras Einstein puede hablar con él mirando la película de igual manera. Ambos presencian la última batalla de la civilización anterior contra el Honkai, la lucha contra el elegido, el 14avo hacha o hacha del final. Mientras tanto Amber y un escuadrón de valquirias dan casa al pseudo hacha de la muerte, no obstante esta logra infectarlas. En otra parte, Lixu recuerda su pasado. Cuando era pequeña, un ataque Honkai exterminó todo lo que ella amaba, sin embargo fue salvada por aquella persona, fría y distante, una total desconocida en la cual confiar. Ella le enseñó a leer, escribir, artes marciales y demás cosas. Lixu quería que estuviese orgullosa de ella. Un día esta decidió llamarla Chifu y se percató que siempre estaba sonriendo. Al día siguiente, desapareció hasta entonces. Su ejército se encuentra con el pseudo hacha de fuego. Lixu pide a sus fuerzas alejarse, ya que ella sola podrá con el objetivo. Inician la batalla y esta no puede dañarla e incluso es herida. En un puerto de Alemania se encuentra el valquiria de rango B, Lois, a punto de disparar misiles a la furiosa tormenta creada por el pseudo hacha de viento. Dispara, pero los misiles son destruidos por ráfagas de viento. No obstante, fueron utilizados para obtener información. En el centro de operaciones, la valquiria rango A, Shigurekira, triangula la localización del objetivo gracias a los misiles y logra dar con él enviando la información a la valquiria más fuerte de todas. 51 mil metros sobre el nivel del mar se encuentra la nave Helios transportando a dicha valquiria. Cecilia Shariak se prepara para atacar al objetivo. Haciendo referencia a la antigua intro del juego, esta se lanza directo a ella. La atraviesa sin piedad e invoca plantas para amortiguar su caída. Primer enemigo derrotado. De regreso a Lixu, esta se encuentra herida en su abdomen por una bala de fuego. Persiste en pelear, lo que cabrea a la pseudo hacha. Esta intenta exterminarla de una vez por todas, pero un aliado invaluable llega justo en el momento salvando a Lixu. Fuja la pone en un lugar seguro y se dispone a pelear contra el enemigo revelando su verdadera forma. Se agarran a fuego madrazos y Fuja le dice que hace tiempo atrás ella peleó contra un hacha que podía controlar el fuego. Esta no es más que una imitación barata de ella y acto seguido la asesina. La deja inconsciente con el poder de la octava divine ki, haciéndole creer que ella está muerta. O se hace que toda esa pelea pasó en su mente, quedando nada más que un cuerpo sin alma. Segundo enemigo derrotado. Cura la herida de Lixu y una mano pálida se lleva al enemigo consigo a través de un portal. Habilidad única de Sirin. En otra parte del mundo Amber se ve en dificultades al enfrentarse al pseudo hacha de la muerte. Antes de desfallecer, Oto llega a su rescate haciendo uso de la primera divine ki imitando la sexta divine ki. Logra curar la infección creada por la niebla negra. Le pide que se retire ya que quiere tener una charla a solas con la señorita. Este trata de llegar a ella de forma amable y justo cuando baja la guardia, Oto hace uso de la imitación de la octava divine ki para entrar en su mente. Cuando logra entrar, la estudia para obtener información del sexto hacha de la muerte. Ella no es la verdadera hacha y solo tiene una pequeña porción de sus poderes. Le extrae la gema, sin embargo es falsa. Tercer enemigo derrotado. Este hace uso del Yosmen of Shamash para cortar la mano y quedarse con el cadáver del enemigo para futuras investigaciones. Nada se interpondrá entre él y su reunión con Karen. De regreso a la sede del Anti-Entropy, Siegfried y Einstein siguen con la recolección de datos. En los últimos años, 27 soldados de la familia Kaslana han perdido su vida tras usar la Skyfire o Cleaver of Shamash. En la batalla contra la última ley, ocho guerreros humanos hacen frente a ella. Su propósito, distraerla hasta que fuese disparada por el Trono Lunar, un satélite espacial que dispara un rayo capaz de convertir la energía Hongai en luz. El primer disparo la hace perder 2% de la energía. La batalla sigue y el segundo disparo, aumentado al 200%, impacta con el enemigo causándole un 30% de daño. El Trono Lunar se quema por dicho disparo y el soldado conocido como Kevin Kaslana da el golpe final mientras se encuentra debilitado. No obstante, esto fue una solución temporal. Al hacha del final solo le tomaría 12 horas recuperarse y exterminar la humanidad. Como estos ya no contaban con el Trono Lunar, solo tenían 12 horas de vida. Fin de la grabación. Einstein agradece a Siegfried por su participación y este pide que reproduzca nuevamente la cinta, ya que algo lo inquieta. En cierto punto de la grabación se acerca a alguien peculiar capaz de usar la Skyfire sin morir, además parece llamarle. Este se presenta como su antecesor, con lo que deduce que la batalla contra el Honkai ha iniciado de nuevo. Se dispone a enseñarle el poder oculto de los Kaslana, un poder Honkai recóndito en los genes Kaslana. Siempre y cuando este sea capaz de controlarlo obtendrá un poder igual al de un Hasha o incluso mayor. Los ritmos cardíacos de Siegfried se disparan y comienza su prueba de control de Honkai. Al terminar encuentra cubos de hielo en la sala. Einstein le sirve café y confirma su hipótesis. Siegfried pierde el sentido del tacto conforme tiene estos poderes. Esta sería la clave para resistir el uso del Skyfire. Lamentablemente no sabe cómo puede hacer para utilizarlos a voluntad, sin embargo, hace tiempo atrás, en unas ruinas encontraron unos potenciadores de energía Honkai. Se los da a Siegfried pero le advierte que el uso excesivo de estos puede convertirlo en un Honkai, además de desgastar su cuerpo poco a poco. Con esto como advertencia, Siegfried agradece a Einstein por su ayuda. En la torre de Babilonia, Sirin junta suficiente energía y se dispone a exterminar la ciudad de Siberia. Otto detecta dicha actividad y toma acción. Un mes atrás, el coronel Alex es sorprendido por la capitana Cocolia robando armas para venderlos al mercado negro. Este le ofrece que pretenda no haber visto nada y Cocolia se rehúsa. Un mes después, en la actualidad, Cocolia fue encerrada ya que el gobierno es corrupto y fue el mismo ministro quien aprobó la preventa de armas ilegales. El coronel Alex tenía una hija que va a nacer en agosto y él haría todo lo posible porque no le falte nada ni a ella ni a su esposa. Cuando estaba a punto de retirarse, un ataque aéreo destruye la prisión donde Cocolia se encontraba y deja malherido a Alex. Cocolia actúa rápido y huye del sitio infestado de bestias Honkai llevándose a la madre de Bronja. Siegfried llega a la sede del Chicxal y le informan que Cecilia fue desplegada a campo de batalla y debe prepararse para la pelea del día siguiente. Este visita a su hija y alucina con una mano pajera. Al día siguiente, todas las valquirias son reunidas en Siberia. Como la posición del segundo Hacha es desconocido, atacarán por norte y sur hasta encontrarla. El equipo norte liderado por Siegfried y el equipo sur liderado por Cecilia. Dos horas antes de moverse, bombardearán la zona para exterminar la mayor cantidad de bestias Honkai posibles. Justo 10 minutos antes, Cecilia y su equipo buscan sobrevivientes para transportarlos a una zona segura, salvando así a Cocolia y la madre de Bronja. Una bestia Honkai de nivel emperador tiene una armadura que requiere de un misil antitanque para destruirla y más de 5.000 soldados completamente armados, por lo cual la lluvia de misiles no erradicaría por completo al Honkai. Las valquirias del Chicxal son las únicas capaces de realizar dicho trabajo. Se le encomendó a la única valquiria de rango S la tarea de buscar al segundo Hacha, mientras el equipo liderado por Siegfried hace contacto con Benares. La comandante en jefe, el obispo y la chica milenaria hacen contacto con Sirin, dando inicio a una frenética batalla entre estas dos. Fuha logra asestar sus golpes a Sirin, hasta atravesarla con la espada de agua hiriéndola gravemente, sin embargo, toda esta pelea fue una ilusión de la octava Divine Ki, Feng Yuan Dawn. Cuando esta toma el control de la mente de Sirin, Oto le da gracias y ahora él toma las riendas. Revisa su memoria y copia la parte donde su madre se encuentra en fase final. Se hace pasar por Bella y le introduce la idea de resucitar a su madre. De esta manera le mostrará a Oto cómo se utiliza el poder del Hacha de la Muerte. Sirin logra crear una réplica de su madre, pero esta no logra resucitarla con éxito, por lo que Oto se queda decepcionado. Al parecer esta tampoco sabe cómo hacerlo. No es más que un cuerpo sin alma. La muñeca se desmorona y Sirin confiesa que no sabe cómo traerla de vuelta porque no sabe qué es un alma. Esta pregunta ha atormentado a Oto por 500 años. ¿Qué es un alma? Sin embargo, tampoco conoce la respuesta. No obstante, tal vez Dios tenga la respuesta, por lo que incita a Sirin a visitar a Dios, ya que solo un Hacha tiene la posibilidad de viajar hacia él. Fuja no puede contenerla por mucho tiempo, por lo que pide a Oto que se dé prisa. Oto viaja finalmente hacia Dios. Oto le pide ayuda y Dios acepta con gusto, lo cual sorprende a Oto lo fácil que fue convencerlo. Este le pregunta cómo resucitar a un humano y su cabeza es inundada por información más allá de la comprensión humana. Oto se reduce a una simple hormiga pidiendo ayuda a un ser omnipotente para encontrar la forma de resucitar a su ser amado. Recuerdos de sus pecados vienen a su mente y el Dios se queda en silencio. Oto pide la respuesta directamente y Dios solo sonrió y se apuñaló con una cruz desintegrando a sí mismo a Oto progresivamente. Oto regresa a la realidad con su cabeza a punto de estallar rebosante de información incomprendible. La única imagen que tiene en su cabeza es la de un Dios apuñalándose. ¿Qué significado tiene? Esto no lo sabría hasta 10 años después. Mientras tanto, en la ilusión creada por Fuja, Sirin comienza a despertar. Sirin despierta dentro de la ilusión de Fuja y encabronada le muestra el poder de un verdadero Hacha. Fuja toma la dura decisión de utilizar todo el poder de las plumas para terminar con Sirin creando una espada de fuego gigante que arrasaría con ella. Dicha espada penetra todo el ser del enemigo hasta su conciencia. Para mala suerte de Fuja, un ente misterioso residía en el subconsciente de la segunda Hacha protegiendo así a su legisladora. Fuja no logró derrotar a Sirin, pero logró romper cierto vínculo del Honkai liberando así el consciente de Welt. Fuja hizo un espléndido trabajo y ahora Welt solo debía esperar la oportunidad para actuar. En el mundo real, Fuja se debilita y pierde sus recuerdos por el uso de gran poder. Lixxu pide a Otto que se lleve a su maestra a un lugar seguro. Ella les dará tiempo para escapar. Otto y Fuja llegan a un lugar seguro y este sigue preguntándose qué significa dicha imagen. Mientras vemos a Lixxu atravesada por una lanza de Sirin, esta se hace con el control de una de las plumas de la octava Divine Key. Decide raptar a los dos enemigos más fuertes despojándolos de sus Divine Keys. Amber no sabe qué hacer y un nuevo contendiente aparece. Siegfried recuerda lo último antes de iniciar su batalla contra Venares, donde se inyecta uno de los potenciadores y le crece una mano pajera. Justo cuando estaba a punto de liberar el poder del Skyfire es secuestrado y despierta repentinamente en su cama. Y hasta aquí la tercera parte de esta emocionante cómic. Espero que te haya gustado y nada, nos vemos en la cuarta y última parte de esta historia. Hasta luego.